Bien, jóvenes, buenos días a todos. Como les decía, pues vamos a hablar de un tema importante para nosotros, los panameños, ¿Cómo lo son los símbolos patrios? Bien. En Panamá, cuando llega el mes de noviembre, Panamá está de fiesta, ¿Cierto? Porque hay ciertas fechas que son importantes que nosotros, como panameños, debemos aprendernos ¿Verdad? Bien. Vamos con el primero de noviembre. El primero de noviembre se celebra el día del himno nacional, ¿Sí? El himno nacional, la música fue ¿Por quién? Por don Santos Jorge. Y fue compuesto ¿Por quién? Por don Jerónimo de la Osa. ¿Ok? Entonces es importante que cuando usted se le pregunte qué se celebra el primero de noviembre, usted me sepa decir. ¿Qué se celebra el primero de noviembre, chicos? Himno nacional. El día del himno nacional. ¿Ok? El primero de noviembre se celebra el día del himno nacional. Según establece, según establece la ley número setenta y ocho, número setenta y uno del once de noviembre, por eso se adoptó que el primero de noviembre se celebra el día del himno nacional. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Vamos con esto importante. La bandera nacional, fíjense. Cuando nosotros vamos desfilando, portamos algunos estudiantes la cinta tricolor. Vamos desfilando, vamos marchando y se nos pregunta qué significan los colores de la bandera y no sabemos. Y es algo que tenemos que aprendernos bien. Nuestra bandera fue ideada ¿Por quién? Por Manuel Amador Guerrero. ¿Sí? Y fue confeccionada ¿Por quién? Por María Osa de Amador. Fue ideada, no es lo mismo ideada y confeccionada. Si yo le pregunto a usted ¿Por quién fue confeccionada la bandera? Usted me dice María Osa de Amador. ¿Por quién fue ideada? Por Manuel Amador Guerrero. Bien. Cada color significa algo. Vamos con el color rojo. El color rojo de nuestra bandera significa el partido liberal. El partido liberal. El color azul significa el partido. ¿Me está me están siguiendo? Sí. El color azul significa el partido conservador. Entonces el color blanco significa la paz entre ambos países. La estrella roja que simboliza la autoridad y la ley. ¿Ok? La estrella roja simboliza la autoridad y la ley. Y la estrella azul simboliza la pureza y la honestidad. ¿Ok? Bien. Recuerden. Recuerden. Fue ideada por Manuel Amador Guerrero. Y fue confeccionada por María Osa de Amador. Entonces es importante aprendernos el color de nuestra bandera. Bien. Entonces esto es algo importante que nosotros tenemos que aprendernos como buenos panameños. No permita que usted le pregunten qué significa su bandera y usted no sabe. ¿Sí? Repito. Fue ideada por Manuel Amador Guerrero. Fue confeccionada por ¿Quién? Por María Osa de Amador. Fíjese ya vimos que se celebrar el primero de noviembre que se celebra ¿Qué cosa? El día. Del himno. Del himno nacional. Muy bien. Ahora estamos viendo el tema de la bandera. Preste mucha atención. Nuestra hermosa bandera fue ideada ¿Por quién? Por Manuel Amador Guerrero. Fue confeccionada ¿Por quién? Por María Osa de Amador. Ya sabemos el color blanco de nuestra bandera. ¿Qué significa? La pureza. La paz. La paz. La paz entre ambos países. El color azul de nuestra bandera. ¿Qué significa? El partido conservador. El color rojo de nuestra bandera que simboliza el partido liberal. ¿Sí? La estrella azul simboliza la pureza y la honestidad. Y la estrella roja que simboliza la autoridad y la ley. Bien. Aquí es importante traer la colación. ¿Cómo debemos colocar nuestro pabellón nacional? ¿Sí? Cuando la bandera se despliega horizontalmente la estrella azul debe aparecer en la parte superior como la vemos aquí. Y del lado izquierdo de quien la observa. ¿Ok? Muy importante. La posición vertical. En el despliegue vertical la estrella azul debe quedar en la parte superior y del lado izquierdo de quien la observa el cuadro azul quedará de la derecha. Esto sucede cuando nos ponemos la cinta tricolor. A veces no sabemos colocar correctamente la cinta tricolor. ¿Sí? La bandera de la República de Panamá consiste en un rectángulo cuartelado. Ya sabemos cuáles son los cuadrantes. Conformado por el cuadrante rojo que simboliza el partido liberal. El cuadrante azul que simboliza el partido conservador. Los cuadrantes blancos que simbolizan ¿Qué cosa? La paz. Dos estrellas de cinco puntas. La cual simboliza la pureza y honestidad y la roja simboliza la autoridad y la ley. ¿Ok? Seguimos chicos. Fíjense. Tenemos algo bonito. Nuestro juramento a la bandera. ¿Qué fue ideado por quién? Por Ernestina Sucre Tapia. Y fue adoptado por la ley veinticuatro de mil novecientos cincuenta y nueve. El juramento se debe recitar después de la izada de la bandera. ¿Sí? Se dice de la siguiente la de la siguiente manera y levantamos la mano derecha en un ángulo de noventa grados y mostrando la palma de la mano ¿Verdad? ¿Cómo decimos? Bandera panameña. Jura a Dios y a la patria amarte, respetarte y defenderte como símbolo sagrado de nuestra nación. Es importante. Quiero traer un tema a colación. Si usted es un estudiante, póngase que usted va pasando por un colegio, por un almacén, por una entidad. Antes se solía izar la bandera hasta las empresas privadas. ¿Sí? Ahora solo se hace en las entidades del gobierno como los bomberos, como las corregidurías. ¿Sí? Y usted va pasando como estudiante y están izando la bandera. Usted no puede caminar. ¿Usted sabe qué tiene que hacer? Detenerse. Eso es una forma de respeto. Ya no lo hace. Póngase que usted llegó tarde al colegio y se y se está izando la bandera o se está haciendo el juramento a la bandera. Usted no puede caminar ni hablar. Usted tiene que detenerse. Jóvenes, a veces nosotros no sabemos el significado del acto cívico. Es algo muy importante para nosotros los panameños. Y tenemos que guardar un respeto. Tenemos que respetar nuestra bandera. Si nosotros vemos alguna bandera por allí tirada, debemos tomarla. Tomarla, no botarla ni pisarla. ¿Sí? ¿Me escucho? Entonces es importante. Si usted va caminando y se inició el acto cívico, se está izando la bandera, deténgase. No puede caminar. Entonces eso lo hacemos hasta nosotros los docentes. ¿Sí? No se puede caminar cuando se está izando la bandera. Uno queda quietecito porque se está izando la bandera. Lo mismo el juramento. Si uno va llegando al acto cívico y está nuestro compañero, levanten el antebrazo derecho y repitan conmigo. El estudiante que llegó en ese momento, a ver si viene que tiene que hacer ese silencio, quedarse rectecito, levantar su mano y seguir. No puede caminar, que la bolsa que la voy a dejar no. ¿Sí? Vamos ahora, fíjense con nuestro escudo. Sabemos que nuestro escudo ahora tiene diez provincias, ¿verdad? Bien. Estas estrellitas que están aquí son nuestras provincias. Vamos ahí, aquí dice nueve provincias, pero ya sabemos que nuestro país tiene ¿cuántos? Diez provincias, ¿cierto? Cierto que lo sabemos, ¿no? Que ya no son nueve, sino diez. Bien. Nuestro escudo fue pintado por Sebastián Villalás, pintado, y fue creado por Nicanor Villalás. ¿Sí? Bien. Vamos aquí. Nosotros tenemos en nuestro escudo a nuestro águila arpía. ¿Sí? Este águila arpía que simboliza ¿qué cosa? El águila arpía simboliza la soberanía. Bien. Entonces, este águila en el pico dice promundi y beneficio. ¿Lo vamos entonces? Vamos entonces. Ya sabemos que fue pintado por Sebastián Villalás y fue creado por Nicanor Villalás. Aquí tenemos nuestro sable y nuestro fusil. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué significa? Abandono a las guerras civiles. Tenemos aquí la cornucopia, que significa la riqueza. ¿Sí? Aquí tenemos el sol y la luna. Sol poniente y luna naciente. Bien. En este caso, aquí fue la proclamación de la sucesión del Istmo de la República de Colombia en 1903. Por eso hace acolación a esto. El atardecer y el anochecer. ¿Ok? El sol poniente y la luna naciente. Aquí se hace entender que fue la proclamación de la sucesión del Istmo de la República de Colombia. Bien. Tenemos aquí la rueda alada. ¿Qué significa? Esta rueda alada significa progreso. ¿Sí? Tenemos el pico y la pala que significa ¿qué cosa? Trabajo. ¿Ok? Trabajo. Vamos aquí. 3 de noviembre. 3 de noviembre. ¿Qué se celebra? La separación de Panamá de Colombia. Nosotros no nos independizamos de Colombia. Nosotros nos separamos de Colombia. ¿Sí? ¿Cuándo? Un 3 de noviembre de 1903. Pero aquí hay algo que debemos practicar. Lo vamos a ver ahora en el 5 de noviembre. El 5 de noviembre, uno le pregunta a usted, ¿qué se celebra? Algo en Colón. ¿Qué pasa, muchachos? El 5 de noviembre. El 5 de noviembre se consolidó en la provincia de Colón, la separación de Panamá de Colombia. Por eso es importante para los coloneses esta fecha. ¿Por qué? Se consolidó el 5 de noviembre la separación de Panamá de Colombia en la provincia de Colón. Bien, vamos ahora. El 10 de noviembre se celebra en la Villa de los Santos de 1821 el primer grito de independencia. ¿Por quién? Por Rufina Alfaro. Bien, es importante aquí. El 28 de noviembre se da entonces la independencia de Panamá de España. 28 de noviembre de 1821. Pero aquí traigo algo importante. Fíjense, fíjense. El 3 de noviembre, el 28 de noviembre de 1821, Panamá se independiza de España y se une a la Gran Colombia. Se une voluntariamente a la Gran Colombia. Y seguido entonces, el 3 de noviembre de 1903, Panamá se independiza. ¿Qué hace? Panamá, aquí te pone se independiza, pero Panamá se separa de España. ¿Por qué? ¿Por qué lo traigo a colación y lo pongo así? Para que no, no, porque por eso es que nos confundimos. Panamá se independizó de España y luego se une voluntariamente a la Gran Colombia. Entonces, a veces se nos confunde por estas imágenes que se ve, pero por eso es que uno tiene que investigar. Aquí es donde yo les digo su pensamiento crítico. No dejen que nadie los confunda. Investigue, lea, lea, analice y argumenta. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, miren, el 3 de noviembre de 1903, Panamá, ¿qué hizo? Se separó de Colombia. No se independizó. Nosotros nunca nos independizamos de Colombia. Nosotros nos separamos de Colombia. Entonces, por eso es que yo traigo este tema a colación aquí y lo dejé. Lo dejé plasmado para hacerles mención a ustedes de que nosotros nos independizamos de Panamá. Panamá se independizó de España el 28 de noviembre de 1821. Sin embargo, el 3 de noviembre de 1903 se separa de Colombia. Hay algo importante que les quiero mencionar. Panamá tiene algunos elementos representativos. Aquí voy a mencionar solo dos. Algunos elementos representativos de Panamá son esta, la flor del Espíritu Santo, la pollera, el balboa, ¿sí? Bien. Esta flor, si la ven, tiene como una paloma, ¿sí? Esta es conocida, esta es una orquídea conocida como la flor del Espíritu Santo, cuyo nombre científico es Peristeria lata. Se caracteriza por tener pétalos de un color marfil intenso, adornados en el centro de su libelo con una bien definida y delicada paloma, que florece en los meses de julio a octubre. Fue declarada la flor nacional de Panamá el 21 de octubre de 1980 por la Asamblea Nacional de la República de Panamá. Fíjese, estas son cosas que nosotros con orgullo tenemos que decir que sabemos, ¿verdad? La flor nacional de Panamá es una orquídea. ¿Cómo se llama? ¿La flor del Espíritu Santo? Y esta flor, esta flor, el 21 de octubre de 1980, fue declarada por la Asamblea Nacional como la flor nacional de Panamá. Tenemos el vestido típico más hermoso de todo el mundo, la pollera. La pollera es un elemento representativo de Panamá. Aquí las damas han tenido el privilegio de empollerarse, ¿verdad? Entonces este nombre se conoce tanto en Centroamérica, Sudamérica y España. Bien, hay diferentes tipos de pollera, pollera de lujo, pollera. Aquí no vamos a mencionar, hay varios tipos de pollera. Y cada provincia tiene su pollera, ¿sí? Pero en este caso solamente vamos a hacer mención de que la pollera es un elemento representativo de Panamá. Gracias por estar aquí. Ahora sí vamos a seguir hablando de este tema, ¿sí?